¿Qué tal? Tengan buen día, sean bienvenidos a esto que es Wefere Juegos, yo soy Paco y el día de hoy les traigo unas noticias brutales. Estaremos hablando de la imagen del nuevo Nintendo Switch Pro, también noticias relacionadas con el mundo de Halo, viene un nuevo gesto en Fortnite y mucho, pero mucho más, así que bueno, si están listos, ¡vamos con las noticias! Y bueno, vamos a arrancar hablando de la imagen del nuevo Nintendo Switch Pro, y es que en Reddit estuvieron corriendo diferentes fotos que se hicieron super virales en esa plataforma y que después migraron a otras, porque aquí supuestamente podemos ver cómo lucirá esta nueva consola. Sabemos que Nintendo aún ni siquiera la ha anunciado, pero ya se supone que podemos encontrar el cómo lucirá, y como ven en la foto, básicamente la consola es gris, tiene una pantalla tremendamente enorme, y hay algunas diferencias en los Joy-Con que no son tan brutales, pero que sí se pueden llegar a reconocer. Aquí el tema es que te quiero decir a ti que te encontraste esa foto, a ti que a lo mejor ahorita estás diciendo ¡Ay, guau, está super cool, ya lo quiero tener! Que todo esto es falso. Les digo esto para que no vayan a caer en ese tipo de noticias donde lo empiezan a compartir y ya empiezan a hacer mucho ruido referente a esto, y es que esta imagen la creó un artista digital que se especializa en poder generar contenido en 3D. Entonces, él hizo esto, lo subió a Reddit e hizo que se volviera hiper mega viral, con la intención obviamente de que todos se emocionaran, comenzara el hype, y todos empezaran a cuestionar a Nintendo sobre si esa sería verdaderamente la imagen que tendría el nuevo Nintendo Switch Pro. Cabe recalcar que este artista se llama Shigeru, y la verdad ha hecho muchos proyectos que están bastante interesantes, que están muy bien hechos, al punto que esto parecía verdad. Así que bueno, recuerden, no se emocionen, aún no tenemos más información de la nueva Nintendo Switch Pro, pero los estaré manteniendo al pendiente cuando salga información oficial que nos dé Nintendo. La siguiente noticia me tiene sumamente emocionado, neta, no saben cuántas veces estuve viendo el trailer de lo que les voy a hablar ahorita, y es que acaban de anunciar en la Indie Live Expo, un juego Indie que está muy relacionado, o más bien que se parece mucho a Pokémon, pero que va a ser una onda completamente distinta en cuanto a jugabilidad, el uso que le vas a dar a tus criaturas, etc. Este juego se llama Pal World, y como podrán ver, tiene un poco la estética de Genshin Impact, o de Zelda The Breath of the Wild, y aquí tú vas a poder tener tu personaje, vas a poder capturar a estas criaturas, pero a diferencia del mundo de Pokémon, no solo vas a poder tener 6, aquí vas a poder tener todas las que tú quieras, para que te ayuden a construir tu casa, para que te ayuden a farmear, para que puedan regar tus plantas, y básicamente puedas sacarle todo el provecho del mundo, es como si viéramos el uso que le dieran a los Pokémon dentro de un juego. La neta está súper cool, y si pensabas que esto era lo más padre, déjame decirte que no, porque además es un juego de acción, es un shooter, vas a poder tener tus armas, vas a poder pelear contra otros jugadores, tus criaturas te van a poder ayudar, además de que vas a poder montarlas alrededor de este mundo, y por supuesto vas a poder reproducirlas, pero no como en Pokémon que juntas dos de la especie, y sale un huevito, y ¡ay qué tierno la primera evolución! ¡No! Aquí vas a poder agarrar a dos que te gusten, ¡ay me gustó uno de agua y uno de fuego! Los voy a combinar a ver qué sale, ¡y pum! Se hace la mezcla, y vas a terminar teniendo un dragón brutalmente perrón, o una criatura tremendamente fuerte, dependiendo obviamente los elementos, las estadísticas y demás. Aquí lo que cabe recalcar también, es que este juego va a salir únicamente para PC, pero a los jugadores les gustó tanto la dinámica que tiene, el parecido que llega a tener con Pokémon, las gráficas y demás, que ya están pidiendo que también lo lancen para Nintendo Switch. Aquí lo malo, diagonal, bueno, es que la fecha de lanzamiento es hasta el 2022. ¿Por qué digo que esto es malo y bueno? Es bueno porque de esta forma pueden llegar a tener más tiempo para terminarlo de desarrollar, para que sea un juego que neta no decepcione a los fanáticos como lo hizo Cyberpunk 2077. Espero se haya escuchado. Y el punto es ese, van a tener más tiempo para mejorar detalles, para ver qué a la audiencia le gustó, y por supuesto poderlo empezar ya a distribuir. La parte mala es que todavía falta para 2022, y yo ya quiero jugarlo. Ahora hablaremos de Fortnite. Y es que si te gusta Fortnite y te gusta TikTok, seguramente esta noticia es para ti. Y es que Bella Porch, una de las tiktokers más famosas a nivel internacional, con más de 70 millones de seguidores, ya va a estar presente en el mundo de Fortnite. Ojo, no va a salir un skin de Bella Porch, no se alboroten, porque muchos van a decir, ay, ¿cómo puede ser que ella saque un skin? Si a TheGrefg le tardó tanto tiempo, y también a Ninja y demás. Aquí el punto es que ella hizo los pasos para un nuevo gesto, el cual se va a llamar Build Up o Build Up. El punto aquí es que este gesto hace referencia a la más reciente canción que sacó Bella Porch, que no les voy a decir el título, porque tiene una grosería, y yo, yo soy un joven que no dice groserías. El punto aquí es que fanáticos de TikTok ya pueden utilizar este gesto, únicamente va a costar la módica cantidad de 500 pavos para que en todas las partidas puedas sacarlo a la luz, y presumirle a tus amigos que tienes este nuevo bailecito que puedes lucirte de esta manera, y por supuesto que eres fanático de Bella Porch. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan fanáticos de Fortnite? ¿Creen que estuvo chido mezclar estos dos mundos? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora vamos a hablar de Far Cry 6 o Far Cry 6. Sabemos que esta saga de juegos la neta es brutal. A mí me gusta muchísimo cómo se juegan, las historias que tienen, el tipo de dinámicas que puedes llegar a hacer dentro del juego, entre un sinfín de cosas. El punto es que nosotros, jugadores de Far Cry, estamos acostumbrados a ver en primera persona, que la acción sea básicamente ver tus manos, ver cómo mueves los interruptores, cómo agarras las armas, cómo cacheteas a los villanos o a los buenos. No sé, el punto aquí es que básicamente Far Cry 6 tendrá unas cuantas mejoras que nosotros vamos a poder percibir de entre las que se encuentran que ya vas a poder ver en tercera persona. Fanáticos de los shooters en primera persona, no se me alarmen, no se preocupen, no todo el juego va a ser así. Y es que anunciaron que únicamente para las cinemáticas vamos a poder utilizar esto o para diferentes poderes especiales que va a tener el protagonista de este juego. Cabe recalcar también que cuando estés en campamentos o en lugares así con mucha gente, muchos NPCs, vas a poder ver a tu personaje en tercera persona para aprender más de cómo es su comportamiento. ¿Por qué? En primera persona pues sí ve sus manos y demás, pero en tercera ya puedes ver si se estira, si se rasca, si se saca el chón, lo que sea ya lo vas a poder presenciar y eso te ayuda a detectar su personalidad. Imaginemos que es un personaje que todo el tiempo se está rascando la cabeza o se está peinando o cualquier cosa, ya puedes decir ah, es vanidoso, ah, tiene piojos, cualquiera de las situaciones ya vamos a poder percibirlas de una mejor forma. Entonces, además de esto, vamos a poder ver cómo convive con los demás, si pasa alguien y lo saluda o le hace una grosería o si los demás como que pasan y lo ven feo, todo eso ya lo vamos a poder presenciar y es algo que a los fanáticos nos tiene muy contentos porque es darle otra perspectiva a estos juegos, es innovar, es decir, ok, es el sexto juego, pero no se preocupen, va a estar perrón, tiene diferencias, van a poder ver nuevos aspectos y lo van a poder disfrutar aún más que las entregas anteriores. Así que solamente queda ver cómo funciona esto con los fanáticos del juego y si van a seguir innovando dentro de las próximas entregas de Far Cry. Y bueno, ya por último, vamos a hablar de Halo Infinite, un juego sumamente esperado, lleva mucho tiempo de retraso, se han dado a diferentes actualizaciones, se ha dicho qué va a venir nuevo, qué no va a tener, qué sí va a tener, etcétera. El punto aquí es que los fanáticos de Halo ya están jalándose las greñas porque ya no pueden aguantar más la espera de ver salir este nuevo título. Es por eso que les voy a platicar un pequeño rumorcillo que le está dando la vuelta a todo el internet y que podría ser bueno. Aquí les va, abran bien los oídos y escuchen perfectamente lo que estoy por decir. Y es que un usuario conocido como Colty Westwood que tiene un podcast enfocado a Xbox, dice que tiene contactos que trabajan precisamente dentro de la compañía. Entonces, que ellos le han dado información que tiene lo siguiente. Y es que según sus fuentes, el Halo Infinite va a abrir la E3 2021 de Microsoft. Así es, es como la carta fuerte, es el juego que todos van a decir, ¡Ah, canijo, sí está bien perrón! El punto aquí es que ya hemos visto trailers, ya hemos visto varias cosillas, pero aquí ya van a llegar con todo, ya van a llegar a decirte, oye, esto es Halo, disfrútalo. Pero, ojo, pero esto no es lo más perrón, o sea, no solamente va a ser un trailer que vas a poder ver para darte más idea del juego, sino que se dice que al final de la E3 2021 se va a liberar un demo del juego en el cual vas a poder jugarlo en multijugador para darte una idea de cómo va a estar toda la onda. También dicen que gráficamente no esperen la obra más brutal, no esperen una pintura de Da Vinci gráficamente, pero que sí va a estar bueno. Y si pensabas que estas noticias son todo relacionado con Halo, déjame decirte que no, porque también dicen estos rumores que además de liberar el demo al final de la E3 2021, van a liberar la fecha de lanzamiento y se dice que va a salir para el mes de septiembre, ¿ok? Se supone, es lo que están diciendo. Hay que quedar bien al pendiente para ver si en la E3 2021 ya por fin pasa esta información que nos están dando en estos momentos, o ver si todo queda en un simple, básico y muy alterante rumor. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, yo soy Paco, me despido, nos vemos en otro próximo video aquí en Wefere Juegos, les recuerdo mis redes sociales están en la descripción, váyanme a seguir a Instagram, se los agradecería muchísimo y por supuesto mi canal de YouTube se llama De Todo Un Paco, subí video ayer, entonces vayan a verlo, por ahí los espero, jueguen su juego favorito, tomen mucha agüita, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!